¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Espero que bien y bueno pues hoy continuamos con más reflexiones acerca de la existencia, la mente, la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hoy voy a platicar una cuestión que vale la pena que analicen en sus propias vidas porque voy a hablar de una cosa que yo le llamé así, o sea, no existe el término como tal, si quieres verlo de esa forma, pero pues yo le llamo así y es la ofensitis. Sí, es una enfermedad que le da a la gente, es mental, es la inflamación de los lóbulos frontales que hacen que pierdas la razón y te ofendas de todo, es la ofensitis, ¿no? El ofensismo, el ofensismo que es un chiste, no vas a creer que es una enfermedad que se inflaman los lóbulos frontales del cerebro, no, estoy hablando de una cuestión chusca porque me mata de risa, Pues los niveles de delicadeza mental, los niveles de subjetividad, los niveles de engaño, autoengaño que nos están llevando al crecimiento de una cuestión importante, por ejemplo, tú sabes que existen en religión, se le llaman los ismos, ¿sale? Así se le llama religión, los ismos, el judaísmo, el cristianismo, el budismo y así nos vamos fuera del islam, ¿no? Este, pero son los ismos, ¿no? Estas religiones, bueno, hay una religión que sigue prácticamente toda la humanidad y se llama el ofensismo. Es una cuestión de delicadeza, de ignorancia, de incomprensión, el estar en esta vía de darte por ofendido, obedece a niveles de muy poca inteligencia, obedece a niveles de irracionalidad prácticamente absoluta, unos niveles de irracionalidad absurdisísima, donde se denota o queda expuesto el muy poco nivel de inteligencia de una persona. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Mira, se desprende todo, todo se va desprendiendo de esto de la, el video que hice aquí, el live que hice aquí en YouTube, que se llama La Mentira de la Inclusión, ¿va? En La Mentira de la Inclusión vale la pena entender por qué surge la inclusión, por qué surge. Existen varios convenios sociales, convenios humanos en grandes dimensiones de las sociedades. Por ejemplo, un convenio, es decir, que un billete vale tanto y tiene tal nivel de poder adquisitivo. Eso es un convenio, no es así que los billetes ya existían en el planeta, para nada. No es así que un billete no es más que un pedazo de papel, pero que todos hemos convenido simplemente en la conducta y en la acción. Hemos aceptado el convenio internacional de que este billete vale tanto y tiene tal poder adquisitivo. Todo esto es el convenio social. Existen, voy a hablar hoy, hoy estrictamente de un tipo de convenio, ¿no? La ley en México, la ley en México, las leyes, se le llama relación contractual a cualquier cosa que estableces en una especie de contrato, por ejemplo, laboral, cuando tú contratas a una persona para que trabaje contigo, hacen un contrato. Hay personas a las que les preocupa mucho el contrato, muchísimo tener un contrato, porque si no, dice que nada lo ampara. Esto es absurdo, ridículo, como ignorante. La relación contractual es evidente y la puedes demostrar contundentemente a través de todo lo que vas generando en tu trabajo. Entonces, haya o no haya contrato, hay una relación contractual. Lo hay hasta con una máquina de refrescos, una de estas expendedoras automáticas, les llaman vending, máquinas de vending, donde tú echas unas monedas y sale un refresco. Si echas la moneda y no sale el refresco, estás estableciendo una relación contractual. Es decir, hay un convenio no explícito, pero sí implícito. Yo te doy mis monedas, tú me das un refresco. Yo te doy mis monedas, tú me das unas galletas. Listo, se acabó. Y entonces, con la misma conducta, se va normando el tipo de relaciones contractuales, laborales, etcétera. Bueno, los seres humanos establecemos muchas relaciones de convenio, relaciones convenientes. Estas relaciones convenientes nos ayudan a estar un poco tranquilos. Por ejemplo, todo mundo opinará correctamente y opinará convenientemente, por darte un ejemplo, que es injusto que alguien se mete en tu casa cuando tú la compraste. Más allá de las estructuras legales, de una carta de constitución, de los derechos que te otorga el vivir en un estado de gobierno, este, más allá de todo eso, también hay un convenio emocional, psicológico, mental, donde a mí me da paz que se establezca que nadie me va a quitar mi casa. A ti te da paz, sí, a ti también, a ti también, a ti también, a todos nos da paz, y entonces eso vale y eso es correcto y se acabó. Punto. Y entonces todos están contentos en convenir que nadie puede llegar a tu casa y meterse a la hora que quiera. Todos estamos felices en convenir eso. Entonces, más allá, esto no está mal, no estoy diciendo que esté mal, ten cuidado con lo que voy a decir, donde empieza la palabra deformación o degeneración. Las cosas tienden a degenerar con su constante uso, tienden a vivir una cosa que en la ciencia se llama discontinuidad de vibraciones. Discontinúa, se degenera o se deforma con el uso, con la práctica. Entonces, está bien que hagamos un convenio que nos da paz a nivel emocional, acerca de todos hemos convenido que nadie se puede meter en la casa ajena. Listo. Todos hemos convenido que los bienes muebles que tú compras, si tienes tu factura, te pertenecen y nadie te los puede quitar. Todos hemos convenido que nadie debe ser infiel. Entonces, aunque yo lo convenga, yo puedo ser infiel en lo secreto. Yo puedo ser infiel a la secreta, donde nadie sepa que soy infiel, pero como a mí no me gustaría que me sean infiel, entonces yo estoy del lado de todos los que dicen no a la infidelidad. Y como todos estamos de acuerdo, todos sentimos paz. Todos estamos tranquilos, todos estamos contentos. Todos estamos tranquilos, todos estamos contentos. ¿Por qué? Porque todos opinamos que no a la infidelidad. Aunque no la entiendan, no la estudien, no la reflexionen, no la comprendan, no entiendan bajo qué contexto, situación, conducta, términos y demás se da o no se da. Bueno, entonces, todos estamos contentos con que nuestra pareja nos debe amar. Todos, así, sí, la ola a que todos, la pareja nos debe amar. Todos convenimos que la muestra de amor que le damos a un ser humano que ha fallecido o a una pareja que se ha ido es llorar. La muestra de amor es llorar. Y todo mundo va a decir es que está llorando y está sufriendo porque le amaba, porque le amaba mucho. Entonces, todo mundo está contento con eso. Sí, sí, no, yo, si tú te mueres, yo lloraría y sufriría y casi, casi me suicidaría. Y entonces todo mundo está contento y dice, no, no hagas eso. A mí me gustaría que seas feliz, pero por dentro, ándele. No que no, eso es amarme, Chihuahua, eso es amarme. Y otra vez, todo mundo hace la ola, ola, porque sí, todo mundo sufre porque ama. Y nadie se detuvo a reflexionar que el sufrimiento no es, no es y no debe ser una muestra de amor. Es una muestra de dependencia emocional. Es una muestra de egoísmo absoluto. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Entonces, ahí empieza ya la deformación de los acuerdos sociales que le pudiéramos llamar ahorita para que me entiendas cómo se hace un convenio de manera inconsciente en la que demasiados, un gran grupo de seres humanos participa, un enorme grupo. Te pongo un ejemplo. Si alguien quiere sacar una religión, alguien quiere un registro de la religión que está haciendo, el credo o la fe de esa religión, si la cree un solo ser humano, no puede ser una religión. Es la creencia de ese individuo. Muy respetable, pero es su creencia, pero eso no puede ser una religión. Pero si ya 50 mil personas tienen la misma creencia, ya se eleva a grado de fe y te dan el registro de una religión. Entonces, así como un humano se une a muchos más y todos contribuyen, colaboran, participan y convienen, convienen tener el mismo dogma de fe, entonces es una religión. Así como esto sucede, los seres humanos van estableciendo una cosa que se llama las normas, protocolos o normas sociales de conducta. Se establecen las normas sociales de conducta y estas normas sociales de conducta las establece normalmente la masa, no el individuo único. Por eso, si en la Santa Inquisición alguien dijo, la tierra no se mueve, perdón, el sol no se mueve alrededor de la tierra, Galileo Galilei, entonces había que quemarlo en leña verde al maldito desgraciado porque estaba diciendo unas asquerosas, brutales y muy desconsideradas mentiras. Entonces, había que prácticamente quemarlo en leña verde. Y así sucesivamente va pasando, va pasando, disculpenme, estoy quedando sin pila. Entonces ya lo hacemos así. Aquí le conecto porque si no me quedo sin pila, ya está. Entonces, estas normas sociales de conducta, justamente quiero que observes los conceptos, las palabras, o sea, los términos que se están usando. Cuando se dice normas sociales de conducta, se van estableciendo sin que exista un acta ante notario público, sin que exista un reglamento social de conducta que emitió el gobierno del estado. No existe ese gobierno, ¿no? Las leyes amparan algunas cosas, pero no hay ley que diga el hombre le debe abrir la puerta del automóvil a la señora. No hay una norma de eso. No hay una ley que diga se debe comer con la boca cerrada. No hay una ley que diga el tenedor debe agarrarse así y no así. No hay una norma social de conducta que diga las cosas las debes pedir, por favor, tienes una multa. Entonces, no existe, ¿me entiendes? Eso que no regula la ley, a menos que exista un reglamento, por ejemplo, en un condominio de departamentos o condominio horizontal existe un reglamento de condóminos y bueno, ese se tiene que respetar y se hace valer con la ley. Pero quitando eso, lo quise poner nada más para limpiarlo de tu mente, quitando eso hay cosas súper, súper interesantes. Y es cosa interesante es que cuando decimos normas sociales de conducta, por ejemplo, la infidelidad, que hoy ni siquiera existe, por si no lo sabías, ya no existe la demanda de divorcio por adulterio. No existe el adulterio, ¿me entiendes? Porque la gente es libre y puede acostarse con quien mejor le parezca. Entonces, lo que se puede hacer es que tú digas no quiero estar con esa persona y entonces hay un divorcio exprés y te divorcias en fa, en dos segundos. Otra cosa es repartir los bienes, ¿no? Eso ya es otra cosa, juicio de alimentos. Pero bueno, aquí lo que hay que entender es esto. Cuando hablamos de normas sociales de conducta, quiero que observes algo interesante. La palabra normas. Normas significa que se van normando. Es decir, va existiendo la norma que hace justamente normal y después correcta una determinada conducta. Por ejemplo, se observó a lo largo del crecimiento de las ciudades donde no había una preplaneación de una ciudad, pues de pronto alguien puso una gasolinería. Y un día hubo una explosión en la gasolinería y se llevó de corbata a todo el kinder que estaba junto. Entonces dijeron, ¡Ah, caray! No, espérate. No puede haber una gasolinería junto a una escuela, ni junto a un hospital, ni junto a tal, por el peligro, por el olor, por la intoxicación que pudiera generar. Entonces se normó y esto se va haciendo con la experiencia, con los años, con el tiempo, se va estableciendo, se va haciendo, se va normando, ¿me entiendes? Pero eso se va entendiendo así en el gobierno, pero también en tu casa, en tu casa existen normas sociales de conducta que se van normando, se van estableciendo con la práctica diaria. Por ejemplo, si quedaban dos panes de dulce, pero a mí no me gusta ese y ya no hay el que a mí me gusta, entonces se norma. ¿Saben qué? Cuando exista tal pan, como a todos les gustan todos, menos a él o a ella, cómanse los otros y déjenle eso a su hermana o a su hermano o a su mamá o a su abuelita, porque ese es el que le gusta. Y entonces todos acuerdan hacer una norma, una norma, bueno, déjalo, pongo con rojo, acuerdan hacer una norma social de conducta para vivir en armonía. Y esto con el uso del tiempo, uso y costumbre costumbre de un grupo humano, uso y costumbre de un pueblo, se acaba haciendo normal y entonces ya siempre va a quedar ese pan en la panera, siempre es lo normal, es que es normal que dejen ese pan porque es el que le gusta a mi abuelita. Listo, ahí está el cocol para mi abuelito, es lo normal, así le gusta. Es normal que mi papá, mi mamá, se sienten en esa silla en el comedor, siempre se ha sentado ahí, toda la vida se ha sentado ahí, entonces se va normando hasta que se hace normal y después hasta un derecho. Y entonces ya le llaman, ese es el lugar de mi papá. ¿Dónde dice? ¿Dónde está el reglamento? ¿El acuerdo familiar? ¿Quién los firmamos? ¿Cómo estuvo? No, nadie se dio cuenta que sutilmente se fue con la práctica, con la experiencia, se fue haciendo una norma de conducta y queda establecido y ahí se quedó montado y fijo en la sala mi mamá tiene ese es el lugar de mi mamá, no te sientes ese es ahí porque es el lugar de mi mamá, no te sientes acá porque es el lugar de la abuelita, no agarres esa taza porque es la de mi hermana, no, entonces se establecen una serie de normas de forma inconsciente, de una manera completamente inconsciente se generan estas normas pero existen ¿me entiendes? Estas normas existen no solo en la familia existen en toda la familia completa no nada más primera línea sino primos, tíos, abuelos y existe con las amistades ¿no? y entonces de pronto las amistades ya saben que se van a ir en el coche de tal ¿por qué? porque se hizo así la norma no le gusta que ir en el coche de otra persona siempre quiere llevar su coche entonces nos vamos ya a punto ya se normó ya así es y las normas comienzan a trascender te ponen una máquina de vendín tú te acercas metes la moneda recibes tu refresco y te vas el agua lo recibes y te vas en la gasolinería tú sabes que te tienes que parar y te van a echar gasolina pagas y te vas listo entonces se va normando todo se hace normal darle una propina al de la gasolinería se hace normal darle una propina al viene viene se hace normal muchas cosas estas normas cuando se llegan a romper generan ofensa generan frustración impotencia enojo decepción tristeza y demás estados emocionales nada más que no era una ley de supervivencia es una norma de conducta ahora estas normas está bien está muy bien yo aplaudo abrazo la idea que se establezcan las normas sociales de conducta para vivir una sociedad en armonía en eso estoy completamente de acuerdo me encanta todo está súper bien perfecto ok donde ya no estoy de acuerdo es cuando empieza la deformación de la norma ya no estoy de acuerdo cuando esa esta dinámica de normalización por experiencia se degenera se usa de una manera completamente degenerada para comenzar a normalizar lo anormal y ahora quiero normalizar lo anormal pero antes de explicar esto como se hay una degeneración porque esto explica una parte nada más de las razones de la degeneración de una sociedad o de la especie humana la degeneración de la especie humana es cuando se va normalizando lo anormal ¿me entiendes? y entonces empiezan problemas ejemplo de este tipo en primer lugar traemos un rollo ahí primero quiero quiero hacer entender por qué se establecen estas normas estas normas sociales de conducta cuando hablamos de el ejemplo de la infidelidad no a la infidelidad y todos no vestimenta sexy y todos las gorditas y gorditos dicen sí porque ya empezaron los dolores la ofen el ofencismo el ofencismo degenerando normalizando lo anormal ¿no? y que debemos entender por normal no funciona como lo voy a poner porque lo que voy a decir es un mundo más correcto que el que se está padeciendo no viviendo padeciendo y entonces debemos decir esto que es interesante si algo debe caracterizar a la norma a la norma si algo debe soportarla y caracterizar a la norma es uno que son estructuras totalmente funcionales son funcionales obligatoriamente es decir vamos a normalizar por ejemplo que nadie debe meterse en tu casa arbitrariamente perfecto eso funciona para que la sociedad viva en armonía y no existan asesinatos golpes gritos sombrerazos este y demás si si funciona funciona para vivir en armonía si si funciona entonces funciona que respetemos las casas funciona perfectamente bien ok va punto número 2 funciona esta norma social de conducta desde moisés allá en el éxodo del pueblo judío en la biblia con los 10 mandamientos no desearás a la mujer de tu prójimo por buena que esté ah no perdón perdón nada más la norma dice no desearás a la mujer de tu prójimo hasta ahí nada más hasta ahí nada más entonces el no desearás a la mujer de tu prójimo hoy en la ley no existe no está pero funciona si si funciona funciona para que vivamos en armonía eso no tiene ningún problema está super bien entonces todo mundo con grandes miedos dice perfecto si si ok entonces esas cosas son funcionales estamos luego esas funcionalidades que cubren o protegen voy a decirle así estas cuestiones funcionales para vivir en armonía bueno déjame aclararlo todo juntitito porque si no no va a estar claro funcionales para vivir en armonía ahí está para vivir en armonía y entonces como es esto porque establece una vida en armonía esta función porque protege fíjate bien protege los dolores emocionales protege los dolores emocionales los dolores emocionales como los celos como el miedo a la arbitrariedad al abuso por ejemplo de autoridad de poder de lo que tú quieras entonces todos estamos de acuerdo va y así vamos funcionando en armonía nada más que esta funcionalidad esta funcionalidad en el punto número dos debería establecerse que esta funcionalidad esta funcionalidad tiene soporte objetivo tiene fundamento objetivo y ese soporte o fundamento objetivo puede ser de la siguiente manera fíjate bien soporte o fundamento objetivo puede ser en nivel físico que esto es materia o en nivel psicológico y esto existe o sea es mi mero mole el fundamento psicológico fundamento objetivo psicológico aunque la gente dice no pero es que si es psicológico y es subjetivo no es cierto pero luego lo explicaré entonces básicamente es funcional porque protege los dolores emocionales o sea protege la angustia te voy a poner un ejemplo si tú vives en la ciudad por ejemplo vamos a hablar de el salvador y el presidente no bukele que ha tenido mano dura contra todas las bandas que existen ahí no entonces cuando estamos hablando de que tiene todas estas bandas perdón cuando tienen todas estas bandas estas bandas de delincuentes como se llaman bandas espérame bandas estas pandillas las pandillas y entonces hay distintas pandillas que están asesinando secuestrando se dedican al sicariato al secuestro a la cuestión de drogas a las violaciones de mujeres con asesinato y demás entonces bukele cansado de vivir en un salvador que era el país número uno a nivel mundial de delincuencia entonces decide meter a todos estos delincuentes a la cárcel está ahorita muy en boga lo puedes ver en videos hasta virales de la cantidad de pandilleros todos tatuados que ha enfrentado entonces resulta que cuando esto pasa cuando esto sucede y los meten a la cárcel a todos pues toda la comunidad del salvador dice bien que todos los malos estén encerrados para que nos dejen vivir en paz y en libertad ahí están los dolores emocionales ahí están los dolores emocionales los dolores emocionales son tengo miedo a salir no puedo vivir así me duele la emoción me duele con angustia me duele con miedo de lo que pueda pasar estoy temeroso vivo en la incertidumbre entonces son los dolores emocionales y estas normas son funcionales para vivir en armonía y tienen soporte objetivo a nivel psicológico porque lo tiene tan lo tiene porque no puedes poner poner en juego tu integridad física o tu vida eso es una agresión donde atentan o una adversidad brutal cuando alguien atenta contra tu integridad física y o tu vida entonces en este caso si te fijas con mucho cuidado que haya delincuentes para vivir en armonía curiosamente y claramente no funciona me entiendes para vivir en armonía perdón no funciona para vivir en armonía y vivir con delincuencia que te pueden violar matar secuestrar extorsionar y demás pues pues definitivamente no funciona no tiene soporte objetivo de vida no lo es y estas cosas que están atrás de una norma que nadie tuvo la conciencia de por qué se hacía pero se hizo inconscientemente es correcta hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien fíjense muy bien por favor hasta aquí lo acepto en estos casos pero cuando el dolor emocional viene por el caso por no tener disciplina alimentaria cuando el dolor emocional viene por un sedentarismo que atrofia cuando el dolor emocional viene porque yo tomo alcohol o fumo cuando el dolor emocional viene por distintas cosas donde hablamos hasta en libertad entonces comienzo a querer normar lo que soy tal como soy porque me duele sentir la no aceptación entonces lucho porque me acepten tal y como soy para no corregirme no evolucionar déjenme tal y como soy podemos ver esto increíblemente increíblemente podemos podemos ver esto en un discurso del cual no estoy de acuerdo hay otros métodos para hacerlo tampoco estoy en contra ni me estoy peleando pero creo que así como dicen todos así como dicen todos es mi opinión y creo que se respeta creo que todos podemos tener una opinión bien ofendiditos ofendiditos por eso es el ofensismo vale bueno yo estoy dando aquí una opinión te parece bien agárrala no te parece bien desechala me entiendes pero el punto importante es este no puede ser que algunos grupos de doble a que crean a la nun por ejemplo y entonces tienen que ir los hijos y los esposos o esposas de los alcohólicos van a la nun y les dicen es que tú debes entender que tu pariente padece una enfermedad no le exijan que no lo haga déjenlo libre ustedes son los que tienen que comprenderlo tienen que apoyarlo y cuando se ponga hostil violento agresivo grosero huela mal se caiga se orina en el pantalón etcétera 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 delante de su grupo social tan solo no lo no lo pelen no lo tomen en cuenta ustedes traten de no afectarse y sigan felices si te da una cachetada si te vomita encima tan solo comprende que está enfermo y hay que ayudarle y no le exijan no le digan no lo regañen no no nada entonces qué interesante que se tiene que crear un grupo que debe comenzar a tomar como una especie no total de normalización un problema de enfermedad de alcoholismo entonces estamos en problemas pero no solo eso en lugar de que el individuo cambie tampoco estoy diciendo que hagas una cacería de brujas no estoy diciendo que lo discrimines no 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 te vayas al otro lado con la conciencia se puede todo pero con la conciencia ahora aparte de eso normalizamos como yo no me cuesta demasiado trabajo hacer una dieta y si me cuesta mucho trabajo no pido ayuda o soporte psicológico no pido ayuda médica simplemente estoy comodito comodito así con mi sedentarismo estoy comodito así con mi cigarrito estoy comodito así con mi obesidad o con mi atrofia muscular flaco con una osteoporosis cercana y demás pero a mí vamos a usar el normal normalizar las cosas para que me acepten tal y como soy y yo no tenga que hacer ningún esfuerzo ningún esfuerzo para mejorarme ningún esfuerzo por insertarme en la sociedad de manera correcta ningún esfuerzo de nada la gente me tiene que aceptar así tal y como soy y si no me ofendo y ahí viene el ofensismo ¿entiendes? me ofendo porque ya me dolió ya me dolió ya me dolió ¿qué? que hablaron de un gordo y yo estoy gordo entonces ya me ofendí ahí el ofensismo es una estructura bastante ridícula porque a mí por ejemplo si estamos en una plática y de pronto alguien dice no es que los pelones y se ven raros y a mí me da asco que alguien sea pelón oye ni modo que yo voltee y diga ¿qué? ¿qué traes contra? ¿por qué los pelones? no puedes normalizar lo que no es normal ¿me entiendes? no puedes darte por ofendido de el comentario de quien sea y entonces vivimos en un ofensismo donde tú no puedes hablar de un paralítico cuando está presente un paralítico aunque esté paralítico no le puedes decir paralítico hay que decirle persona con capacidades diferentes o especiales aunque tampoco las tenga pero hay que decirlo no le puedes decir al ratero al ladrón no le puedes decir ladrón tienes que decirle amante de lo ajeno eso sí que es el colmo no le puedes decir a una prostituta prostituta le tienes que decir sexo servidora no no puedes normalizar lo equivocado ¿me entiendes? y entonces así tú digas pero es que eso existe de siempre es que eso está en todo el mundo bueno sí también podemos decir que el alcoholismo está insertado en todas las sociedades humanas en un porcentaje gigantesco y prácticamente el que no toma no tiene amigos eso lo podemos decir pero el que todos tomen no hace correcto tomar yo tomo un libro de ciencia y te demuestro contundentemente y con estudios clarísimos de resonancia magnética en el cerebro que te lo despedaza yo te lo demuestro yo tomo un libro de ciencia y te lo demuestro yo traigo a los científicos neurociencias expertos en alcohol y te lo demuestro traigo a mis compañeros que me han ayudado en investigaciones investigadores del cáncer en biomédicas que te demuestran que se ha disparado 95% el cáncer de hígado por alcohol por consumir alcohol o sea yo con la ciencia en la mano te demuestro lo que te estoy diciendo pero la gente dice como todo mundo lo hace yo también ahí estamos normalizando ahí está normalizándose una es norma social de conducta tomar nada más que tomar no es funcional para vivir en armonía porque ya se estrelló ya insultó ya se golpeó ya le dijo a la comadre que está bien buena enfrente del compadre ya dijo no ya muchas cosas ya se mio ya se vomitó no entonces aparte tiene fundamento objetivo que no es funcional pero como hay dolor emocional de necesito el alcohol o no me adapto y entonces si tomo me critican entonces ya me ofendí y ya me ofendí y ahora no voy y ese es el ofensismo si no hubiera esa ofendidita ofendidita persona si no hubiera eso entonces para asistir a la fiesta tendría que dejar de tomar tendría que dejar de tomar y si existe una presión social absoluta el individuo termina soltándolo con tal de adaptarse relacionarse el problema es que todos todos los que tienen dolores emocionales y el único camino que conocen no el que hay el único camino que conocen es tomar para desinhibirse entonces se la llevan cubriendo sus dolores emocionales en lugar de evolucionar y así como esto nos vamos con todo lo que pudiera llamarse una ofensa y continuaremos hablando de la ofensa porque el tiempo se me terminó chihuahua casi nunca me da tiempo pero bueno vamos este a ver comentarios jorge campos buenas noches maestro aquí estamos a la orden salud muchas gracias ulises aguilar está bueno roxana y me buenas noches roxana cómo estás martín gracias por toda la información que nos das se santi perez ya le puso un punto para que siga circulando noticias gracias dice gracias y saludos se santi gracias rosa maría dice perdón donde está rosa maría perdón es que comentas no es alanón este no son los principios de alanón dije de algunos grupos yo los conozco me han pedido que vaya a dar conferencias y esa es la estructura esa es la historia por eso dije algunos porque alcohólicos anónimos prácticamente ya cada grupo es un sistema que se ha ido este individualizando no entonces hay grupos que no por eso dije algunos grupos no todos no todos no todos mark arp bendiciones gracias ulises aguilar gracias cari san buenas noches martín estoy en la sesión 10 del nivel 3 mega bombazo de información mil gracias y abrazos cari san muchas gracias a ti me encanta que ya vayas en ese grado ya son cosas importantes ahí sí gracias darío naula excelente información gracias donovan estrada saludos martín gracias arlén garcía hola martín entonces detrás de una ofensa siempre hay un dolor emocional que defender sí excelente es hacia donde vamos a ir atrás de cada ofensa hay una debilidad emocional un débil emocional una persona que no comprende no entiende tiene ignorancia nadie fíjate bien nadie tiene algo de que ofenderse nadie absolutamente nadie ni siquiera si hacen un chiste de tu religión yo creo que la capacidad mental de un individuo entiende para saber que eso es un chiste y no una falta de respeto y si fuera una falta de respeto la persona es una ignorante yo que tengo que ver con su déjenme decirlo así déjenme decirlo así si alguien a mí me ofende yo no me puedo enojar no me no me puedo ofender porque y yo que culpa tengo que sea pendejo yo que culpa tengo está viviendo es como si me encuentro con un venadito silvestre del bosque y un venadito silvestre está parado ahí y se orina en el pasto que yo corté no que me ofenda si es un venadito silvestre del bosque bueno así quien ofende debe traer una masa de dolores emocionales que está desahogando si tú lo defiendes va a dejar en evidencia tus dolores emocionales por eso hice una frase dice la actitud que toma una persona ante una determinada situación de la vida deja en evidencia su nivel de ser pero como tú le contestes deja en evidencia el tuyo entonces si alguien me ofende y yo también ah pues entonces madre entonces yo también le entro no pues está dejando en evidencia mi propio nivel de estupidez no te puedes dar por ofendido ciérralo amárrenlo con esas magistrales palabras perdónalos padre porque no saben lo que hacen no te puedes dar por ofendido es imposible por eso el ofensismo nos está llevando a la degeneración porque la única manera en la que han encontrado para no ofenderse de puras estupideces de puras mariconerías de puras cobardías debilidades emocionales es normalizar lo estúpido normalizar lo que no es correcto normalizar lo anormal y si no me ofendo y como se unió un gran grupo de personas ofendidas en el mismo sentido se está degenerando la población y luego decimos ¿por qué estamos viviendo tan mal? ¿por qué se están perdiendo los valores? por esto porque ahora ya no me tengo que disciplinar esforzar cultivar estudiar hacer ejercicio no yo me ofendo de discriminación y todos se joden y me aceptan ignorante adicto este atrofiado y como sea se joden y me aceptan porque si no me faltan al respeto y entonces este es un escudo importantísimo de la cobardía de la indisciplina de la inconsciencia de la degeneración humana y entonces si no nos ofendemos porque yo tengo derecho yo tengo derecho y si no me ofendo si no me ofendo y entonces no pues está cañón no bueno este pero sí correcto Arlen me encantó Virginia Skaret Virginia gracias por compartir tu conocimiento Martín gracias Yuridia Wendon ¿cómo estás Wendy? ¿cómo te va? qué gusto verte por acá saludos por allá a Oxnard Juan Juan Ernesto dice un danos un comentario del recuerdo de sí gracias imposible el recuerdo es algo muy serio para hablarlo en 40 minutos necesita 15 cursos este y además desde la traducción porque recuerdo de sí la palabra recuerdo está puesta en una traducción de un castellano arcaico un castellano antiguo donde recuerdo no significa que te acuerdes entonces desde ahí ya vamos mal con lo que la gente piensa eso bien Arlén entonces la sociedad actual si si es bien debilita claro que sí sin ofender exacto dice y aparte al sentirse ofendido responden entonces con ataque qué absurdo dice al fin la ah sí en fin la en fin bueno no sé si escribió bien siempre dice la hipotenusa exactamente o sea está muy cañón porque con la ofensa me defiendo me entiendes entonces yo me puedo auto percibir como mejor me parezca y todos se aguantan todos se joden y están obligados a verme a mí como yo me veo aunque no lo sea entonces es es un problema pero bueno luego hablamos de eso Alexander Ríos Martín Martín como siempre saludos desde Las Vegas muchas gracias a ver voy a YouTube Manuel Hernández te agradezco muchísimo de verdad gracias por esas estrellas como siempre muchas gracias Liliana Cabello Martín muy buenas noches para ti también Liliana gracias Sirenia Olivares esperando con entusiasmo la transmisión muchas gracias dice gracias por la enseñanza gracias a ti a ti por estar Julieta MP saludos a todos desde Talnepan el Estado de México gracias por compartir tus conocimientos Martín Aparicio muchas gracias Luis Aguilar maestro buenas noches gracias por las enseñanzas por el tiempo un saludo para el staff de trabajo muchas gracias Luis maestro en qué lugar de México me recomiendas para aprender el buceo pues Diego se trata eso en cualquier parte de México yo aprendí en el Distrito Federal y te puedo pasar a mi maestro el Divemaster Edgar Sánchez buenas noches Martín saludos gracias Verónica mucha risa gracias Claudia Monroy maestro buenas noches como donde puedo aprender a realizar investigación serie de temas relacionados con mi campo laboral muchas gracias a los cursos de conciencia me está cambiando la vida muchas gracias Claudia pues si te puedo orientar en eso nada más aclárame cuál es tu campo y listo M Rizo Martín muchas gracias por el programa anterior en el que explicaste la forma muy bella de que se trata la vida muy gracias me tocaste muchas gracias M Rizo muchas gracias José Antonio Martínez cómo hacer que la gente deje malos la gente deje ha de ser los malos hábitos el robo de combustible saludos excelentes reflexiones no hay manera no hay manera la gente o estudia conciencia o créeme no hay manera de cambiar es un grave problema no hay manera de cambiar si la gente no estudia conciencia y bien me toma ese screenshot por favor voy a continuar me quedo leyendo sus comentarios por favor ya saben ya saben el día 15 de marzo 15 de marzo nos arrancamos iniciamos con este super super nivel tremendo nivel de autoconocimiento y desarrollo mental y espiritual 15 de marzo iniciamos curso desde lo más básico y desde el principio que es de qué se trata cómo se mueve cómo acciona como todo para que estén bien listos con mi staff aquí les pueden dejar información o pidan información en facebook en inteligencia objetiva entras a facebook buscas inteligencia objetiva y le escribes al staff te van a dar inmediatamente informes del curso que inicia 15 de marzo yo te voy a llevar de la mano de verdad es en serio aquí hay gente que está estudiando conmigo de lo de metanoe de otros cursos no no me dejarán mentir pongan sus comentarios abiertamente es el curso más potente que puedes tomar en cualquier país y en la historia de tu vida nada te va a evolucionar a estos niveles porque te llevo de la mano personalmente te llevo de la mano a trascender tu mente tus paradigmas tus creencias ves el mundo desde otro nivel absolutamente distinto y esto inicia el 15 de marzo 15 de marzo en dos horarios para que puedan hacerlo así es que no te lo puedes perder dejen de postergar algo tan brutalmente importante porque tiene efectos en la totalidad de tu vida y pregunta a los que estudian conmigo tiene efectos en la totalidad de tu vida efectos de mejora exponencial económica en tu cuerpo físico cuestiones super importantes en tu economía en tu cultura el arte tu familia la sociedad tu forma de vestir de hablar de aprender se acelera toda tu vida porque todo depende de tu mente un comentario acá de carlos jose fernández dice buenas noches estoy en tu grupo de metanoia el curso mismo del que estoy hablando ahorita dice es excelente explicaste lo que es justo o ser justo y me quedó bien claro solo tengo una duda a lo que se refiere Jesús cuando menciona los justos es la gente que acierta exactamente en eso Oscar Escobar dice el curso técnico está super muchas gracias por los comentarios muchas gracias carlos te voy a explicar bien lo de los justos pero es lo mismo que expliqué igualito pero en un grupo de personas pero lo voy a hacer este créanme de verdad me los puedo llevar a un nivel mental que no van no van a desarrollar en toda la vida es técnica todo lo que ves aquí yo sé que te sirve pero no tienes ni idea de como todo lo que yo digo aquí no es ni sombra de lo que hay en el curso técnico es real a las pruebas me remito entonces 15 de marzo no te lo puedes perder iniciamos de cero y yo te voy a llevar de la mano a niveles de conciencia exorbitantes gracias tenemos uno más que me señalas verdad eh pati patricia martínez pati dice dice mi hija que deberías hacer podcast para escucharte en el trabajo y el tráfico ella tomó solo el primer tiro de conferencias y le cambió no ahí acabó la vida desde luego le cambia en serio realmente cambia eh pues noticias si estoy en spotify para ir escuchando en el coche estoy en spotify y en amazon music también puedes entrar y estudiar mucho más en inteligenciaobjetiva.com ahora en spotify como me encuentran en spotify ok en spotify pones momentos de introspección va momentos de introspección con martín aparicio y en amazon music también así es que ah y lo último ya para despedirme por favor acuérdate de tres deditos tres dedos uno suscríbete en youtube dale suscribirte dos la campanita tres like por favor si te quieres rayar ya y me haces la vida feliz ponme tus comentarios a partir de mañana ponme tus comentarios este alexander ríos dice con mayúsculas el curso es invaluable muchísimas gracias alexander muchas gracias de verdad este ah mira elida también elida dice estoy en metanoia recomendado al mil nos cambia la vida gracias martín muchas gracias elida muchas gracias por estar ahí siempre muchas gracias este y bueno estamos estamos listos 15 no te lo puedes perder 15 de marzo ya está encima cuídense mucho y nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.